A ver, si te cambian el personaje de etnia, ¿no? Un personaje que vos conocías de hace añares, un personaje del cual, no sé si te enamoraste, pero por lo menos le tomaste cariño, pero le cambian la etnia y te molesta, tendrías que empezar a analizar tus pensamientos, tendrías que empezar a hacer incluso hasta terapia, te diría, porque el problema sos vos, obviamente, y no el hecho de que cambien de etnia a un personaje con el cual incluso has crecido, que forma parte de tu historia, que forma parte de vos también. ¿Cómo te vas a enojar y a quejar por eso? ¿Qué te pasa? Porque según el director de las Tortugas Ninjas, Caos Mutante, el cambio de April O'Neil, o April O'Neil, como quieras decirle, no importa, no le importa, no le importa el cambio, pero tampoco le importan las quejas, y dice que los fans tendrían que analizar sus pensamientos si no les gusta el cambio, porque el cambio está muy bien justificado, dice el codirector Jeff Rower. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja de nuevo por aquí en esta ocasión, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver esta noticia salvaje que aparece otra vez por esta jungla de internet, en donde el director de las Tortugas Ninjas, Caos Mutante, básicamente dice que el cambio de etnia está perfecto, y que nosotros somos los que estamos mal de la cabeza, y nos tendríamos que hacer analizar también, ¿no? Y vamos a ir directamente con sus declaraciones, porque la verdad es que a mí me preocupan y un montón, vamos a decir. Y dice lo siguiente, no me preocupan en absoluto las personas a las que no les gusta, vos imagínate, vos estás haciendo un producto que depende de que la gente lo vea para que sea exitoso y para que vos puedas continuar adelante con ese proyecto, pero a él no le importan las personas que no les gusta eso, ¿me entendés? A lo que voy es como que me chupa bien un huevo si te gusta, ¿no? Lo que estoy haciendo. Esto me hace acordar a la rubia del programa de videojuegos, que dijo, si no te gusta, no lo veas. Y dice, totalmente, ¿sabes? Le pediría que investiguen sus propios pensamientos acerca de por qué no le gusta. No me hace falta investigar mucho en realidad, ¿viste? ¿Sabes por qué no me gusta? Porque el personaje no es así, punto. ¿Sabes por qué no me gusta? Porque han hecho tantos cambios que directamente ya es racismo contra los blancos, ya es racista contra los blancos, ¿me entendés? Por eso no me gusta y punto. Porque el personaje es de una forma y tiene que ser de otra. ¿Sabes por qué no me gusta? No me gusta porque estás tomando un personaje que nació, creció, se desarrolló y tiene una base de fans grande, chica. ¿No importa? Siendo pelirroja y después vas y la pones con otra etnia, con otro cuerpo, intentando marcar una casilla y no solamente riéndote de los fans de tanto las Tortugas Ninja como del personaje, sino encima riéndote de las nuevas personas que vas a representar en teoría. Te estás riendo de todos en realidad, solamente que hay algunas personas, personitas, que no se dan cuenta que te estás burlando de ellos. Dice, es una película de Nueva York, necesita sentirse como New York. O sea, no hay otra clase de personas en New York. O sea, esta es la mejor representación de New York que hay. En una persona podemos hacer la representación de una ciudad que está repleta de personas de todos lados, con una sola. Y Abril necesita sentirse como una verdadera adolescente de New York. Históricamente, ese personaje ha sido como una extraña madre, amiga, interés amoroso. Bueno, la parte de interés amoroso, una tortuga que ves mucho, ¿no? Mucho del feo, ¿eh? Encima, del feo, 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 ¿eh? Del deforme. Sí, del sofí. Y nosotros pensamos, no, ella es uno de los chicos, es una adolescente como ellos, necesita poder relacionarse con ellos y necesita representar a New York y lo que eso significa para las tortugas. Ah, entonces, ¿qué sigue? En una segunda temporada le va a meter un caparazón en la espalda. ¿Qué vas a hacer? En una segunda temporada va a dormir con la cabeza adentro, como las tortugas. Eso fue algo que decidimos desde el principio. Ya sabes, nadie en el lado de la producción cuestionó eso. ¿Y qué van a cuestionar? Si cuestionan algo y le pegan una pata y lo tiran, lo sacan a la calle, los invitan a irse. ¿Qué van a cuestionar? Lo censuran. De todas maneras, yo tengo algo para decirte a vos y para todas las personas que no les gusta el cambio de April en Las Tortugas Niñas. ¿Qué pasó? I don't like it, don't watch it. Y fíjate cómo le fue. Claro, no. Claro, si no te gusta, no lo mires. Y creo que lo podríamos hacer, ¿no? Capaz que estamos ante un Belma 2.0 también. Y nada, la verdad es que, o sea, los cambios, a ver, estamos muy acostumbrados a esto en la actualidad, porque no lo vamos a negar, estamos muy acostumbrados. Pero este tipo de prepotencia, me parece a mí, de parte del director, de decir, no me preocupan en absoluto las personas que no les gustan, que básicamente investiguen sus propios pensamientos acerca de por qué no les gusta. No hace falta investigar mucho, ¿me entendés? No hace falta hacer un Sherlock Holmes, no hace falta nada por el estilo, no hace falta contratar a un detective privado, ya se sabe por qué no gustan, ¿me entendés? No hay nada raro atrás, lo que hay de raro atrás es lo que hacen ustedes, eso es raro, eso es ser discriminador. Son discriminadores, son racistas, son hijos de puta. ¿Qué más? ¿Qué más me falta? ¿No me falta más nada? Creo que no. No, me puso pelotudo. Estás enojado. Es que me puso pelotudo esto, me va a decir las declaraciones de mierda, se las tendrían que ahorrar, ya está, ya la cagaste con el personaje, cerra el pico, culiao, y andate a tu casa a hacer otra cosa. Igual no entiendo la frase esa cuando dice, Abril es uno de los chicos, necesita sentirse como ellos, necesita relacionarse con ellos y necesita representar a New York. Bien, entonces, necesita ser uno de los chicos, o sea que vamos a ser una marimacho, es una mujer. Y ya directamente toda la parte femenina de Abril ya se la quitaron. Claro. Toda esa feminidad, esa sensualidad, esa delicadeza, eso que la hacía única, por ejemplo, en lo que es el grupo, porque seamos honestos, Abril o April, como quieras, no es igual que las tortugas. Entonces, todas esas características la hacían única en el grupo. O sea que lo que la hacía única, se perdió. Claro, o sea, han deformado la Abril para que pueda relacionarse con los varones y que esos varones no se sientan atraídos sexualmente por Abril. Por eso le hicieron morocha, petiza, gorda, con rastas y encima machona. No sé qué es lo que quisieron hacer. Aparte, ¿qué problema hay? Como si, por ejemplo, no sé, sin ir más lejos, no hace falta irse a los dibujos animados ni a los cómics tampoco. Sin ir más lejos, en las dos adaptaciones de las Tortugas Ninja con Megan Fox, está bien, no han sido ultra exitosas porque no lo han sido, tienen grandes falencias, pero dentro de todo tenías a una Abril, un personaje femenino que aportaba, que ayudaba y que a la vez también no había perdido, si bien no era igual, porque no era igual, por lo menos el personaje original, pero por lo menos mantenía su sensualidad. Estamos hablando de Megan Fox interpretando el personaje. ¿Qué pasa? Para mí, el personaje, y muchos lo habrán visto, tiene sus cositas, ¿no? Tiene su cuerpito, su delicadeza, su carita, pelirroja, tiene algo que la destaca por sobre las Tortugas Ninja y la hace por ahí un personaje que es necesario para las Tortugas, cosa que ha dejado en claro en muchas ocasiones y que tiene su gran aporte a lo que son la trama de las Tortugas Ninja en términos generales, pero no hacía falta hacer a Abril otra Tortuga Ninja más sin caparazón. O un cachito, un varoncito para que pueda relacionarse con los otros varones. El cambio es dramático, es drástico, otra vez de nuevo metiendo las garras y encima de todo eso intentando justificar, no solamente intentando justificarlo, sino tratándonos a nosotros, a nosotros los que estamos en contra de que lo cambien simplemente porque están cambiando un personaje que ya está hecho de una manera y que encima no es discriminación para todo el mundo. Hacer estos cambios es discriminar a todo el mundo, no deja a nadie afuera, ojo, a nadie lo deja afuera. Encima nos manda a pensar, a nosotros analizar nuestros propios pensamientos, que somos raros por pensar que me estás cambiando a un personaje de etnia, al pedo, todo le estás cambiando. Es como cuando te retaban tus padres al rincón a pensar en lo que hiciste, al rincón a pensar por qué no te gustan las tortugas ninjas, estás mal de la cabeza, castigado, al rincón, al rincón. Así que nada gente, déjanos ahí tu comentario a ver qué opinás al respecto y la verdad para hacer este tipo de declaraciones muchachos, lo mismo con Barbie y con la otra, guárdensela, no se ayudan, realmente no se ayudan. En fin gente, chau chau. Chau chau.